...deja nada suelto, analiza mucho los rivales, los jugadores le tienen que entender todo lo que él planifica del partido, da mucha información, digo que a veces hay demasiada información, ustedes lo han visto que él siempre está apuntando, él tiene una pluma verde, un azul, una roja, él va haciendo todos esos apuntes ahí, yo le decía a usted hoy que diría que...